Ahora, de asumir efectivamente la presidencia superior, creemos necesario establecer los lineamientos con los cuales pensábamos nosotros arrancar el año desde el Poder Judicial, la posición que tomamos como parte del Estado y un poder independiente, pero con la protección del Estado y haciéndonos cargos también de los problemas del Estado, la necesidad del funcionamiento lo más rápido posible del Consejo de la Magistratura, en la cobertura de los cargos, en forma definitiva, la continuidad de las obras que venían ya de la gestión de la doctora Misahuac, la participación y la necesidad de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y también las posibilidades que existan dentro de las discusiones que se originen, en su caso, en el régimen provisional entrerriano. ¿Hubo tiempo también en la reunión para tratar el tema de la reforma política que ya fue planteada por el Gobernador? Mirá, me toca la presidencia de la cuestión electoral de la provincia. Yo creo que la reforma política en Entre Ríos, por lo que venimos escuchando, se impone y se va a imponer en el país. Como terminará siendo la forma de expresar la voluntad del pueblo, será creo que un tema de discusión de los legisladores, pero que llegará a buen puerto. Y la oportunidad de la sanción de estas leyes y de la convocatoria de elecciones, bueno, son cuestiones políticas que ya escapan al ámbito del Poder Judicial.